Las mujeres emprendedoras y campesinas de finca Changina, Terraba 2, 3 y 4 se llevaron una gran sorpresa pues fueron las homenajeadas en la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural, actividad que fue organizada por el INAMU Unidad Región Brunca. En la lucha, este proceso responde a una lucha que ha venido esta gente de acá realizando por la lucha de las tierras, entonces como una forma más de fortalecer, de potencializar esta lucha de estas personas, entonces decidimos venir a celebrar acá el Día Internacional de la Mujer Rural. Sabemos que las mujeres de la agricultura han dado un gran aporte a la economía, no solamente de sus casas, de sus hogares, sino también del país y de una nación. Durante todo el día hubo exhibiciones y además charlas de funcionarios de otras instituciones. Tenemos al INDER que vienen a hablar del plan territorial, que vienen a hablar de la política nacional agropecuaria, tenemos también al INAMU que están hablando de la transversalidad de género en la política agropecuaria y tenemos también a los funcionarios del MAC que también nos vienen a hablar del plan de acción que tiene para esta población. Y además tenemos a la compañera de Lofin que también viene, que trae hoy el plan de trabajo que desde Lofin pueden dar a las mujeres en estas comunidades. Para estas mujeres trabajadoras fue un gran placer que las hayan escogido para celebrar esta actividad. Nos sentimos orgullosas de que el grupo de INAMU nos haya escogido a nosotras aquí las campesinas de Finca Changina, Térraba y Cuadrante 3 para organizar esta actividad, entonces nos sentimos halagadas. Este día se pudo observar también la gran cantidad de productos agrícolas que se cosechan como plantas artesanales, plátanos, yuca, papaya y medicinales como la famosa moringa, planta que sirve para curar muchas enfermedades y que también se puede consumir en ensaladas preferiblemente. La planta se llama moringa oleifera, ese es el nombre científico. Esta planta originaria de la India ha venido surcando todos los, cruzando mares, ha venido cruzando territorios y llegó también a nuestro sector hace mucho tiempo. Esta planta tiene una gran cantidad de propiedades, por ejemplo, tiene 70 veces más calcio que la leche, tiene más cantidad de vitamina C que la naranja, como en 300 y tantos por ciento. Es una planta que ayuda a la regeneración de los cartílagos, a la regeneración de la glucosa, fortalece el sistema urinario. Así celebró dar una fecha más a estas mujeres rurales.